¡Hola! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, en esta ocasión Clash Royale Y estoy en mi cuenta pequeña de Donatello del clan Culito Pelubito Vamos a ver algo espectacular, esto que está aquí 10 victorias llevo, 10 victorias iba a decir Pero no, debo guardarme las palabrotas para otro día Como pueden ver mi historial de batalla 3-0-2-1-1-0-3-1-1-0-2-1-3-0-2-1 Aquí perdí y aquí ya estoy otro día, hace un día y 20 horas, eso fue ayer, casi antes de ayer Pero lo que importa es que actualmente gané 10 de 11 y es algo bueno porque yo soy un manco jugando, ¿no? Vamos allá, estoy cagado, globo, horda, espíritus de fuego y esto, vamos a ver Estoy nervioso porque empiezo a grabar y es que pierdo, entonces tengo que concentrarme al máximo Perdónen si hablo muy duro, es que tengo aquí el sonido del juego y se escucha muy fuerte Y pues grito porque pienso que no hablo tan duro, ¿no? Porque es normal, cuando escuchas música tú cantas y no sabes que estás gritando como un puto loco, ¿no? Vamos a empezar con el hornito Que fastidia mucho el horno, espero que este Sally sea un nivel 9 que está en arena 4 Y no sea tan bueno jugando Ok, la torre Tesla ¿Qué le tiro yo a la torre Tesla? ¿Qué le tiro yo a la torre Tesla? Voy a tirar el mini P.E.K.K.A. ahí y una bola de fuego que me tira y no le da mi mini P.E.K.K.A. gracioso Detrás del mini P.E.K.K.A. voy a tirar esto Yo creo que con eso basta, ¿no? Con eso basta, tiene descarga No tiene descarga, que buenos esos esqueletos, esos bichitos, ¿cómo se llama? Sí, esos esqueletos fueron muy buenos porque no hicieron que el mini P.E.K.K.A. fuera directo a la torre Tesla Tiro esto aquí, él tiene el mago y yo lo recuerdo Pero con eso basta y van a matar a ese tipo, ¿no? Tiro un rayo aquí y mato al mago que me va a tirar a continuación Tiene el trío Ok, ahorramos aquí el rayo Ahí, ahora ¡Listo, papá! ¡Qué tradeo del Ixir tan bueno! 9 por 6 Espectacular, espectacular Vamos allá de nuevo con esto ¿O tiraría yo el globo? Me la juego No, es que tiene la torre Tesla Me dejo, tiro el horno Y en el Ixir por 2 le vamos a entrar con el globo Que va a ser algo interesante Ahí está la torre Tesla Preparamos el hielo por si acaso Vamos, 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 vamos Los esqueletos que hagan algo Ese fue el peor hielo, ¿eh? Ese fue el peor hielo de Clash Royale Eh, no sé qué hacer ahora Voy a tirar esto aquí Para matar rápido a esto A ver si lo podemos matar rápido, claro Ahí está, matamos al mago también Tenemos el rayo preparado para matar al trío de Mosquichur Vamos de nuevo con el horno Estoy nervioso porque estoy jugando muy mal Esto aquí Vamos allá Perfecto, no hace nada de daño No tocó la torre ninguna de las mosqueteras Las bolitas van entrando poco a poco Y eso le puede fastidiar Vamos a meter esto Esto Vamos Vamos, 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 vamos Oh Metemos esto aquí Vamos, vamos Toca, 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 toca Destruyela por lo menos Destruyela por lo menos Destruyela por lo menos ¡Vamos! Casi Casi, 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 casi Vamos a meter otro horno Él ya gastó La torre T en la torre infernal Entonces yo puedo hacer esto Ok, vamos a meter el globo también Preparamos el rayo Va a tirar el trío Va a tirar el trío Tiene torre T en la de nuevo Espectacular No, 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 no La torre infernal no La torre infernal no Vamos, 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 vamos Esto aquí No necesitaba el hielo Lo quería ciclar Vaya, 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 vaya No puedo tirar el rayo a la torre No puedo tirar el rayo a la torre Porque eso es un grave error Horno aquí Tenemos que tener siempre Los seis de elixir para tirar el rayo No me la puedo jugar a gastar tanto elixir Porque después me tira el trío Y quedo vendido Mini peca ahí Va a tirar bola de fuego Trío Esto aquí Ahora vamos con esto Vamos con esto ahora Vamos, vamos, vamos rápido Vamos con esto Qué buena, qué buena Preparamos el hielo por si acaso Vamos, 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 vamos Nah, guarachamos Qué buena, loco Qué buena, de verdad Ok, ahora sí podemos entrar Ahora sí podemos entrar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos 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 Gol No Mira, mira Vamos Vamos ahí Qué locura, de verdad Estamos a una Creo que sí podemos Creo que sí podemos Vamos a pedirle Al señor que está allá arriba Que nos dé fuerzas Que nos le da suerte Para ganar la próxima partida A ver cómo entra con eso ¡Wow! Es buenísimo Vamos con esto Se defendió, chamo Se defendió, chamo ¡Qué mierda! Vamos allá Gol en de hielo Descarga, chamo Espejo Y esto Por favor Vamos a ganar, sí Vamos a ganar Concentración al máximo Sé que no es el mayor desafío Que existe, ¿no? Pero igual me pongo muy contento Ganarlo y me pongo muy nervioso Cuando estoy jugando Como siempre Me dio el gigante Y la bruja Perfecto Porque me gusta, me gusta eso En el elixir por dos Podemos reventar con el espejo Vamos allá con la bruja Chosa de bárbaros Gracioso Vamos a tirar al gigante Apenas esos bichos mueran O apenas tenga nueve y medio Delixir Ahora Esto también Nos pasó detrás Pasó detrás Es un crack El príncipe le dio al esqueleto Va a ser muy difícil entrar Pero por lo menos creo Que le vamos a derrumbar La choza esa Me tira el tornado Fue muy bien tirado ese tornado Metemos aquí la torre tesla Ahora aquí Esto Y una bruja Una bruja rápido La bruja ahí Para que salga el esqueleto Ahí está Lo defendimos ahí Más o menos Aunque tienen rabia Y mira ese barbarito Con rabia como revienta Ok, tiró la choza De bárbaros muy lejos Yo creo que El gigante no se va a distraer Aunque la bruja se distrajo Así que entonces Quizás el gigante Si también lo haga Vamos a ver como hacemos aquí Porque no me está gustando Vamos a tirar el bebé dragón Para ir tocando a esos barbaritos Y luego tirar un golem de hielo O Me la jugaría Y duplico otro dragón Que sería una locura ¿No? Lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque estoy todo loco ¿No? Estoy todo loco Y después pierdo la partida Por eso ¿No? Pero bueno ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? No, a mí me importa bastante A mí me importa mucho No le tengo miedo al rival Porque yo sé que me puedo defender Pero lo que no me gusta Es que yo no puedo entrar Esto aquí Vamos, vamos, vamos Lo paramos Lo paramos fácil Lo paramos fácil Ese bebé dragón muy bueno Nivel 5 Clonado Que en reglas de torneo Se nota bastante Ok Gasto eso Va a tirar ahora seguro Eso Lo sabía El gigante se va a distraer Porque es retrasado Si se distrae Echamos una guarada Loco Valkyria Que me tira Valkyria Que va a matar a mi bruja A no ser A no ser que duplique los dragones Y sobreviva Sobrevivió Sobrevivió Pero tiene descarga O algo de eso Es que no estamos entrando Ninguno de los dos De verdad De verdad Torre tesla aquí Ese dragón es buenísimo Es que lo digo desde aquí Bruja Espero no tenga bola de fuego Ni nada de eso Porque me va a reventar Tiramos esto aquí Wow Me salvó la bruja Me salvó la bruja Me salvó la vida Metemos esto aquí Un bebé dragón Tiene otra choza Me está molestando ya Ya me está encabronando Metemos otro bebé dragón Cuando podamos Mira eso Mira eso Mira eso Otro bebé dragón Vamos Otro bebé dragón Vamos No me tira Valkyria No me tira Valkyria Ojito Ojito que ganamos esto Ojito que ganamos esto Metemos aquí una descarga Para Porque si Vamos allá No Aún no Otra Otra brujita Aquí Unos guardias No hacían falta Ahora si hacen falta Vamos a meter El golem de hielo Para distraer mucho más Otro gigante Otro gigante ahora Otro gigante ahora Matemos a eso Ok voy a meter Otro gigante más Con la Duplicado Duplicado lo voy a meter Vamos el gigante Vamos el gigante Ahí está Detrás de la bruja No me importa Vamos 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 Pasa adelante de la bruja Llegó el gigante Llegó el gigante Y puede ser la victoria Del nuevo desafío De Clash Royale Vamos Vamos Descarga y ganamos Que buena Me quito los cascos Porque ya me está explotando El sonido del juego Lo tengo al máximo Vamos Vamos allá Lol Que buena Vamos a abrir este cofre No hay legendaria Lo más probable es que no haya Porque es un cofre de pocas cartas Pero no es imposible No es imposible Pero es complicado 2000 de oro Que entran muy bien 5 bombarderos 32 hordas 32 hordas de esbirros Gigantes nobles 10 duendes lanzadardos Y vienen especiales Que ojalá sean ejército de esqueletos Hielo Está bien No está mal Pero igual ganamos Y es lo importante Me divertí mucho Y también me puse muy nervioso Antes de grabar Estaba más concentrado Y no decía nada Y es más fácil Pero cuando estás hablando Y estás grabando Y todo eso Y estás concentrado Y estás tirando cartas Es una explosión en tu cabeza Pero bueno Lo logramos Lo logramos Voy a mandar un saludo A varios cracks De ustedes que dieron retweet A mi último tweet Del tweet de la publicación Del anterior video Del video anterior a este Si no me entendiste Bueno Te pasas por mi Twitter Y ves que hay una publicación Del video anterior a este Y eso Que si me sigues en Twitter Y le das retweet A la publicación del video Puede que te salude En el próximo Y bueno Vamos con los saludos Un saludo para Eli Martínez Para Ismael Saoudi Para Alberto9570 Que es un Está muy activo en Twitter Todo el tiempo lo veo Así que un saludo para ti Para Giovanni Pisa99 Para Leandro Melo Y para Edgar Virgilio Chávez Y bueno Ese fue todo el video Si te gustó Dale like Y suscríbete Si eres nuevo Compártelo a tus amigos Para que seamos gente nueva Poco a poco Y como siempre les digo Me pongo muy contento Cuando veo que somos gente nueva Cuídense Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Que de verdad espectacular Ganamos el primer desafío Que juego en mi vida Mentira He jugado como 400 Siento Adiós 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 Adiós